Estoy pasando una crisis con respecto a valorar de forma positiva nada de lo que he hecho. De alguna forma es porque pienso que lo que viene luego va a ser más emocionante. Y creo que hay parte de la creación, creo que es importante la negación de tu trabajo anterior. Creo que sentir cierta satisfacción con lo que has realizado te puede provocar algo de parálisis. Y yo creo que a mí me resulta muy difícil encontrar algo de satisfacción en mis trabajos previos. Lo que veo es trabajos que podrían ser mejores, que podría haber escrito mejor determinada canción, que podría haber producido mejor determinada canción, que a lo mejor sobraba alguna canción en algún disco. Siempre pienso que los discos deberían ser más cortos de lo que hago, pero luego me resulta imposible hacerlos cortos. Pero no te sabría responder al que más me gusta. Te podrías decir que el que menos... Casi cualquiera, de verdad. No sé, porque también Radical Sonora, que es un disco que no tuvo el cariño de prácticamente nadie. Es un disco al que yo aprecio especialmente por esta cosa que tenemos los padres de encariñarnos con el hijo tonto. No sé, pero no. No sé. 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 Gracias.